Ayer la vi y yo no supe que hacer Como la quiero, cuanto la extraño Pasarán las horas, morirán los años Pero nunca, nunca morirá nuestro amor Como la quiero, cuanto la extraño Pide de mí, lo que tú quieras Hazme sentir, a tu manera ¿Qué puedo hacer, si voy a mirarte Que ha hecho historias de amor? Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer Día a día estás inmenso, más inmenso como el sol Día a día más yo siento que se agranda este amor Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer No verla me desespera, la deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así Ay, hasta el final Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer Día a día es tan inmenso, más inmenso como el sol Día a día es tan inmenso, más inmenso como el sol Día a día más yo siento que se agranda este amor Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer No verla me desespera, la deseo más y más Yo daría lo que fuera por tenerla así Ay, hasta el final Sí, hasta el final Oye, me has enrojado tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo, me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Sufro esperando a que pase el tiempo Añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos me acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Juntos Esperando a que pase el tiempo Porque eres mi hombre ideal Juntos Esperando a que pase el tiempo Esperando a que pase el tiempo Añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos me acordarás Cuando estés muy lejos me acordarás Cuando estés muy lejos me acordarás Tengo que aprovechar este momento ¿Por qué? Porque muy pronto partirás Porque muy pronto partirás Y debo esperar a que pase el tiempo El brujo de amor El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vital Es de la parecida Te veo en mi vida Te veo en mi cuarto Que yo te siento en el viento Y cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo esa pasión Cariño El brujo de amor es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vital Desde tu partida El brujo de amor es el que tú has dejado en mí Sin mí Sin mí mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos cariño El brujo de amor es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vital Desde tu partida Ocho de amor es el que tú has dejado en mí Y oír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cierto, se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Y ya verás Cuando descanses te hablaré de un algo extraño Y vida mía pediré mi desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo Todito quedó olvidado, olvidado es ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, sé que has llegado, me he enterado por la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, amigo mío, yo quiero ser tu amigo Mi corazón sufre por ti, amigo mío, ahora que no te tengo, mi amor Amigo, amigo mío, yo quiero ser tu amigo Esos detalles, esa mirada y aquella flor que tú me diste, mi señora, al recordarte, mi amigo Amigo, amigo mío, yo quiero ser tu amigo Amigo, amigo mío, yo quiero ser tu amigo Y nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A medio día ya noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero ver Y para qué leer un periódico de ayer Analiza bien tu historia Y así podrás comprender Para ti, Hugo, del CES ¡Vaya, Hugo! Y para qué leer un periódico de ayer Que te pasa, está llorando Tienes alma de papel Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve y te mantuve Pero ya no te quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pero este hombre a nadie le hizo más Los fariseos gritaban sin cesar ¡Maten al justo, salten a Varrabás! Que suerte Navarrabás, pedí a los fariseos Pedí a la sangre del justo, escribas y fariseos Que suerte Navarrabás, pedí a los fariseos Quisieron matar al justo, y prefirieron un reo Crucifiquenlo, crucifiquenlo, pedí a escribas y fariseos Que suerte Navarrabás, pedí a los fariseos Concio Pilato se lavó las manos, por miedo a los fariseos Que suerte Navarrabás, pedí a los fariseos Los fariseos, pedí a los fariseos Gracias por ver el video.